Hola amigos televidentes que sintonizan el canal de Cristo TV, les saludo a su servidora Normalia Spinoza, quien en esta noche tiene el honor de entrevistar al padre Víctor Ramos que va a hacer la prédica del primer día del novenado de la Inmaculada Constitución Buenas noches, cuéntenos sobre su devoción a la Inmaculada Constitución de María Bueno, me pareció interesante que mientras estuve preparando la prédica del día de hoy que voy a retomar el Evangelio de San Juan, la Buda de Cana para hacer énfasis en la intercesión de la Santísima Virgen María Uno de los libros que consulté fue la Rumen Fidei Recordemos que fue el primer documento bajo el pontificado del Papa Francisco Y hay uno de los puntos que trata acerca de la familia Y dice que la fe nace en la familia Pues yo he estado en un hogar católico Y la fe podría decir que la he heredado de mis padres y de mis abuelos Especialmente de mi madre y de mi abuela, mi abuela materna Y yo recuerdo que siempre me llevaban a la purísima Y ahí ha nacido mi fe y mi profundo amor a la Santísima Virgen María Bajo cualquier advocación Y para un granadino o para un nicaragüense Especialmente la devoción a la Inmaculada Concepción de María En Granada le decimos la Cuchita Tiene que ser fundamental en cada una de nuestras vidas ¿Denás tu opinión acerca de tus generaciones que se hacen en la iglesia? Bueno, el próximo domingo que es 3 de diciembre Vamos a comenzar un tiempo importante en la iglesia Un tiempo litúrgico llamado Adviento Que es espera de la avenida de Salvador Es interesante porque la primera etapa nos hace viajar hacia el futuro Podría decir yo Porque vamos a lanzar una mirada al futuro Recordando que estamos en un gran Adviento Desde la subida de Jesús al cielo Se ha sentado a la derecha del Padre hasta que Él vuelva Y la iglesia está en un gran Adviento Esperando la segunda venida del Señor Y luego, ya en los días más próximos a la Navidad Vamos a celebrar el Adviento con respecto a la primera venida del Salvador Y podríamos decir que este novenario de la Santísima Virgen María La concepción nos prepara para vivir con fe y con mayor intensidad el tiempo de Adviento Por tanto, es una manera rica de vivir el tiempo de Adviento junto con la Virgen Es cierto que ella como miembro del pueblo de Israel Como israelita, como judía Ella vivió aquel gran Adviento de siglos Que vivió el pueblo de Israel a la espera del Mesías Pero con mayor razón Con mayor razón que ella Que en su vientre juicio y dos nueve meses al Salvador Desde que el ángel le anunció el misterio de la encarnación Hasta que llegó al Salvador Ella vivió más intensamente la Virgen Y ella, con este novenario A su pura iglesia concepción También nos hace vivir con mayor intensidad con nuestra vida Bueno, algo que siempre me ha conmovido es la bajada de la imagen de la Santísima Virgen María Me parece interesante que en cierta ocasión leí en un libro que alguien preguntaba ¿Por qué la Virgen baja y por qué la Virgen sube? La Virgen baja porque viene a escuchar de cerca nuestras súplicas Viene a ver de cerca nuestras necesidades Y una vez que simbólicamente la imagen sube otra vez a su trono a su altar Podríamos decir que ella va con las manos cargadas De nuestras oraciones y de nuestras súplicas Para presentarlas ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo Por lo tanto es un momento emocionante Contemplar que baje la imagen de la Santísima Virgen María Para estar de cerca con su pueblo Y me parece también muy bueno, muy bonito La participación copiosa La participación abundante Del pueblo granadino Pero no solamente había granadinos Porque yo conozco mucha gente de la diócesis Y pude notar que había personas con muchas familias de la diócesis De arriba y de abajo ¿Qué es lo que quiera o pueda darle a los fieles granadinos? Bueno, que vivamos con fe y devoción Para muchas personas puede ser una distracción Venir a pasear O un montonismo para divertirse Pero tenemos que vivir este novenario de la Santísima Virgen María Con fe, con amor y devoción Y nos tiene que llevar a un cambio de vida Porque los santos a la cabeza de la Santísima Virgen María Lo celebramos para exaltar sus cualidades Sus virtudes que nos llevaron a la santidad Pero no solamente para exaltar cualidades y virtudes Sino para imitar Para llegar a una verdadera conversión Por tanto, este novenario Nos tiene que llevar a la imitación A la Virgen María Y a una verdadera conversión Podrías darnos un saludo para todos los medios de comunicación Y les doy también mi bendición Así como Cristo dijo a Saqueo Que haya llegado la salvación a esta casa Baja que tengo que hospedarme en tu casa Lo mismo quiere decirle Jesús A cada uno de ustedes en sus hogares Y a través de los medios de comunicación Cristo quiere entrar en nuestras casas Y quiere que su salvación llegue A cada una de nuestras familias Y por eso ahora le doy la bendición La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Muchas gracias por estar aquí Desde la calle de la Concepción Para Cristo de Norma y Espinoza